A dos días de concluir la administración del arquitecto Raúl Meneses Rodríguez, presidente municipal constitucional de Progreso de Obregón, su agenda de trabajo no ha parado, pues en esta recta final de su gestión realizó el banderazo de cuatro importantes obras para el municipio, gracias a la administración responsable de los recursos, así como la visión de progreso que caracterizó esta gestión municipal, se logró iniciar con la pavimentación de la calle Gabino Barreda en la colonia Cerrito Colorado, pavimentación de concreto hidráulico en calle Mariano Escobedo y pavimentación de la calle artículo 123. Raúl Meneses Rodríguez dijo sentirse muy orgulloso por el gran trabajo logrado en el municipio, afirmó que el camino de desarrollo del municipio ya nada ni nadie lo detiene, pues hoy Progreso cuenta con rumbo, señaló que la ejecución de obras al final de la administración es muestra de la gran responsabilidad que existe de su persona por cumplirle hasta el último momento a los progresenses, pues afirmó que ese fue el compromiso asumido en el inicio, trabajar hasta el final y así como lo comprometió, afirmó que durante esta gestión se logró una inversión histórica en obra pública, sin embargo no se desatendieron otros rubros no menos importantes como seguridad, deporte, infancia, mujeres y jóvenes. Esta administración fue incluyente, abierta a la crítica pero también determinante en las decisiones que debían ser tomadas por el bien del municipio, afirmó que sin duda una de las mayores satisfacciones está en el trabajo que se hizo en favor de la infancia, pues este gobierno trabajó como nunca por la niñez y sin lugar a dudas ese trabajo traerá los logros más importantes al pasar el tiempo, pues contaremos con mejores ciudadanos, afirmó. Finalmente en cada una de las colonias Raúl Meneses Rodríguez agradeció todo el respaldo y apoyo de la población, pues sin su apoyo nada hubiese sido posible, agradeció a la gente que le dio la confianza, pues es así como hoy progreso es mejor. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.